Hola que tal, ahora tenemos esta moneda de 20 pesos denominada fuego nuevo en este caso del 2001, una moneda muy escasa se acuñaron alrededor de 2 millones 500 no es fácil de encontrar es una moneda bimetálica con centro de cobra y níquel con un anillo de bronce un peso de 15.945 gramos un diámetro de 35 milímetros un grosor de 2.1 milímetros y podemos ver aquí el canto el águila, pueden ver sus detalles esta moneda en buenas condiciones alcanzará 60 pesos puede que un poco más según la condición y es todo por el momento, gracias por ver el video